El Ejecutivo recalca que ha sido Eta quien ha roto la tregua y que ahora no cabe otra cosa que la renuncia a la lucha armada. En este escenario la vicepresidenta del gobierno considera que el pacto antiterrorista tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso no entiende la insistencia del Partido Popular en la defensa del texto. Yo no acabo de entender de verdad muy bien ese afán de pegarse a un papelito. El pacto antiterrorista, es más, hay una serie de cuestiones que están ahí que han funcionado muy bien.